El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha protagonizado la undécima edición del Forum Radio Mallorca que se ha celebrado en la Casa Club del Arabella Golf Son Muntaner de Palma de Mallorca. El líder socialista ha explicado en un desayuno informativo su proyecto político y ha comentado las principales cuestiones de actualidad ante una nutrida representación de personalidades del mundo político, económico, social y cultural de la sociedad balear. Una intervención en la que Pedro Sánchez ha repasado su programa político y las iniciativas y reformas que pretende aplicar en el país si llega a la Moncloa. También ha dejado algún que otro anuncio para Baleares. Se ha comprometido a impulsar una reforma del régimen fiscal en las islas junto a la secretaria de los Socialistas Baleares, Francina Armengón. Sánchez no ha querido mojarse, sin embargo, con una promesa prometida pero incumplida por el PP. Estudiará la aplicación de un IVA superreducido en el sector turístico, aunque todavía no se compromete a aplicarlo. Educación y sanidad son dos de los ejes sobre los que pivota su programa electoral. Sánchez quiere impulsar una reforma de la Constitución que permita garantizar una inversión mínima en estos servicios básicos. En educación pretende llegar a una inversión del 7% del PIB. La economía también ha centrado buena parte de su discurso. El secretario de los Socialistas quiere impulsar una reforma fiscal que beneficie a los que menos tienen. No puede ser, dice, que las pymes paguen más impuestos que muchas multinacionales.